Bueno, esto era una pieza de una delicadeza importante de principio a fin. Yo pocas veces leí un guión así. Me pasaron el guión. Honestamente yo me quedé bastante helado porque las acotaciones de este guión eran fantásticas. Entonces, si tú en un escenario de decir, bueno, tengo aquí entre manos un guión importante y te metes en la obra de un artista gigante. Y me acuerdo que cuando hicimos la primera prueba de estuario, nuestra jefa de maquillaje le puso una pequeña peluca y le pusimos como un terno que usaban en el congreso y de repente, me acuerdo, en una prueba de luca apareció Neruda. Creo que Ñeco agarró a un Neruda muy sensible y muy bonito, en el sentido más humano la palabra. Lo hizo frágil y lo hizo súper humano. Lo hizo peligroso, lo hizo guapo, lo hizo bravo y lo hizo profundo. Y creo que eso es importante.